El Niño Elal El Niño Elal El Niño Elal El Niño Elal El Niño El Niño El La ayuda a los animales los convocó para que se reunieran en una asamblea secreta para decidir el vestido del joven. Cuando todos los animales que había convocado Terwer se reunieron, éste les contó de la presencia de Ayal en su casa y del peligro que existía ya que Nostex lo estaba buscando. Gracias por ver el video.